Agradecemos la presencia. Pese a las limitantes de su administración para transparentar algunos temas, como es el caso del proyecto de la línea 3 del tren ligero y el presupuesto dinámico, el gobernador del estado Aristóteles Sandoval Díaz presumió que su gobierno ofrece transparencia, claridad, certeza y confianza. Lo anterior durante su mensaje en la inauguración del Encuentro Nacional de Comunicaciones y Transportes, en el que además subrayó que se contará con contralorías sociales para informar sobre el avance de la línea 3, pero luego aclaró que no todo puede transparentarse. Definitivamente, y lo digo fuerte y claro, ante los medios de comunicación hay temas que no pueden informarse previo a que haya una licitación por obvias razones. Hay temas delicados en materia de seguridad que no pueden informarse en el momento por obvias razones. Pero los temas generales, los temas que quiere y debe de conocer todos los ciudadanos a través de los medios de comunicación deben de estar transparentados oportunamente desde una página web hasta toda la información a la que ustedes quieran tener acceso. Hay detalles de la línea 3 que no serán transparentados hasta después de tres años, como son los relacionados a la compra de predios para la construcción de las estaciones. Con información de Jensi Velásquez, Milenio Noticias.